Se trata de una enfermedad infecciosa bastante recurrente en el territorio maulino, dadas las altas tasas de ruralidad existentes. Para mitigar consecuencias, la Autoridad Sanitaria inició una campaña preventiva contra el virus ANTA asociado al ratón de cola larga. Volver a recordarle los lugares donde existe mayor riesgo, que estos son la zona precordillerana, que nuestra región tiene mucho, los sectores rurales donde exista maleza, y también los lugares que han permanecido cerrados por mucho tiempo, como bodegas, cabañas, que generalmente se visitan a lo lejos. El contacto con superficies sucias o un descuido en el retiro de desechos desde estos lugares podría provocar un contagio. Se contagia al inhalar el virus desde las fecas o desde la orina del ratón, y por eso en esta época también aumenta el número de casos, porque con las altas temperaturas es mucho más fácil que esto se evapore de las fecas y de la orina y nosotros lo podamos inhalar. El cuidado y la limpieza de los espacios resulta fundamental para evitar esta situación. La ciudadanía debe ser muy cautelosa. Entonces es muy importante que las personas que están en estos lugares y que presentan sintomatología asociada a virus antes, que esta sintomatología es fiebre alta sobre 38,5 grados, dolor muscular fuerte, decaimiento y a veces también puede estar asociado a enfermedades gastrointestinales. Consulten inmediatamente a un centro de salud e indiquen en este centro de salud que estuvieron en lugares donde podría haberse encontrado el ratón con la larga que es el que transmite el virus santa. Sin embargo, tales síntomas podrían ser similares, por ejemplo, a los contagios de coronavirus. ¿Cómo se pueden determinar las diferencias? La diferencia es los lugares de riesgo donde la persona ha estado. Si la persona estuvo en la precordillera, si la persona trabaja en sectores rurales, hay muchas personas temporeros en esta época. Todas estas personas están tremendamente expuestas. Así es que en cuanto ellos presenten esta sintomatología, donde quiero recordar que, bueno, la diferencia de la fiebre del virus antes es que no cede. La fiebre se mantiene por dos, tres días. Ya las personas toman antipiréticos y las fiebre, aún así no baja. Entonces, inmediatamente poner ahí la alarma. Las campañas preventivas han surtido efecto con la disminución de nuevos casos de contagio, pero el virus santa es una infección que puede causar la muerte. Anualmente, en general, se dan muchos casos de virus santa. Afortunadamente, este año llevamos solamente tres casos de virus, pero tenemos que lamentar el fallecimiento de una persona. Recordar también que este virus es altamente letal y que, claro, de tres personas que lo han tenido acá en nuestra región, una ya falleció. Con la exhibición de especímenes del ratón colilargo, como también la entrega de volantes informativos, esta campaña tuvo énfasis en ser presentada en el terminal de buses de Talca, un recinto con bastante población flotante. Sobre todo en este festival de fin de año, la población flotante es mucho más alta. Como tenemos dos terminales en uno acá, de los interurbanos se pasan hacia el rural y ahí la gente, la idea es que esté consciente y esté informada con respecto a las campañas que se están realizando. De este modo, se pretenden reforzar las medidas de protección ante este virus con el fin de evitar las probabilidades de contagio, sobre todo en una región rural, como es el caso del territorio maulino. Gracias. Gracias. Gracias.